En forma extemporánea y utilizando argucias legales para ello, el Partido Encuentro Social presentó seis juicios de inconformidad en contra de la elección presidencial, la elección de diputados federales y los comicios al Senado en los distritos 2, 8, 9, 12, 15 y 19 de Jalisco. La secretaria del Consejo Local del INE, Ana Margarita Torres Arreola, informó durante la sesión de esa instancia que el PES solicitó copias certificadas para que le informaran sobre los resultados electorales ocurridos en Jalisco. Y aunque el periodo para presentar las impugnaciones venció a los cuatro días después de realizado los cómputos de cada elección, el PES dijo que al ser notificado de los resultados electorales apenas hace unos días se basa en eso para que los seis juicios de inconformidad se declaren procedentes. Sin embargo, para el INE, las quejas se presentaron fuera de tiempo. Este fin de semana, entre el sábado y el domingo, el Partido Encuentro Social presentó juicios de inconformidad para impugnar las tres elecciones en los distritos 2, 8, 9, 12, 15 y 19 hasta el momento. ¿Qué sucedió aquí? Que en la semana previa el Partido Encuentro Social presentó un escrito ante cada uno de los consejos distritales e inclusive ante esta junta local donde consultaba o pedía que se le informaran los resultados de los cómputos distritales y de los cómputos estatales. Del caso, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien defina si se les da entrada o se desechan al haber sido presentados fuera de tiempo. A su vez, el presidente del Consejo Local del INE, Carlos Manuel Rodríguez Morales, informó que el Partido Nueva Alianza impugnó también las elecciones en 19 de los 20 distritos electorales de Jalisco, pero en este caso fueron desechados por la sala regional del Tribunal Electoral. Destacar particularmente las impugnaciones que se dieron en 19 de los 20 distritos electorales por parte del Partido Nueva Alianza en la elección de diputados. Recordarán ustedes que en el caso de solo dos casillas se nulificó la votación por este asunto la determinancia de la diferencia de un solo voto, lo cual confirma el alto índice de eficacia y de eficiencia por parte de los integrantes de las mesas directivas de Casilla. Las impugnaciones del PES y del PANAL lo que en realidad buscan es que se hagan recuentos de votos y poder arañar sufragios a fin de alcanzar un mínimo de 3% para no perder el registro como partidos políticos a escala nacional. Ambos partidos también pueden perder el registro como partidos políticos estatales ante los escasos votos que recibieron el pasado 1 de julio.